El Matsuri es nuestra tercera edición del Matsuri, ¿sí? El Matsuri en general vamos mostrando todas las actividades que se realizan, por ejemplo, karate, karate, el grupo de taiko que también se presenta, bueno, hemos tenido judo también, así que bueno, igualmente son las actividades que nosotros realizamos acá, las llevamos y las mostramos en el campo, para que la gente lo vea. Ok, entonces, aquellos que vayan este fin de semana, es el domingo, ¿sí? Allí al campo deportivo de la Ciudad Japonesa Sarmiento, ¿sí? Va a encontrarse en primer lugar con los tradicionales stand de productos de regalería. Claro, principalmente, sí, vamos a tener lo que es stand de regalería y principalmente lo que nosotros tratamos de ofrecer es todo relacionado con la cultura de Japón. Gracias. 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 Gracias.